Y bueno, nosotros llamamos para que todos acepten que lo que el CNE va a expresar en su boletín, en los resultados del CNE, eso se va a corresponder con lo que es la voluntad del pueblo, porque el proceso electoral nuestro que es automatizado, es confiable, es reconocido por el pueblo. Bueno, el hecho de que en tantos procesos la participación venga aumentando, es un reconocimiento a que los resultados que emite el CNE se corresponden con lo que es la voluntad del pueblo, eso es lo más importante, el pueblo es el que manda. La correlación de fuerzas que tendrá la nueva Asamblea Nacional será el fruto de lo que el pueblo diga, y nosotros respetamos, por eso yo decía, nosotros lo respetamos, y el llamado es a que todos los factores políticos, ya que hemos participado, bueno, todos a reconocer el resultado final que dé el CNE y sabiendo que es la democracia participativa y protagónica la que en este momento está poniéndose en el tapete y que en el mundo están atentos los ojos del mundo viendo lo que es este proceso hermoso que se desarrolla aquí en Venezuela para escoger la nueva Asamblea Nacional que tendrá cinco años en su periodo constitucional, que se instalará el 5 de enero del próximo año y que durará cinco años trabajando para el pueblo. Su reflexión sobre el hecho de que personas con discapacidad se hayan trabajado en sillas de ruedas, con muletas, la gente está participando a pesar del impedimento. Eso es hermosísimo porque ahora en la revolución aquí no hay personas como antes en la Cuarta República, inhabilitadas, personas excluidas, ahora las personas que tienen algún tipo de discapacidad tienen plena conciencia de que en el rol y en el proyecto están ellos incluidos, como están incluidos todas las mujeres, los adolescentes, los jóvenes, los indígenas, los trabajadores, los obreros, todos los empleados, todos están incluidos ahora en lo que es la democracia participativa y protagónica y eso es precisamente lo que a nosotros nos llena de orgullo y nos sentimos bien felices, pues que todas estas personas, que no hay impedimento alguno para que no se ejerza este derecho y para que se contribuya con ese voto a lo que es la construcción de la patria grande, la patria de votos. Gracias.